Seguramente en los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900 200 525. ¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW. ¿Te gusta conducir? Feliz Navidad, ¿puedo entrar? ¿Eres de los de Lowey? ¿De los que nos regalan 25 gigas por cada año que llevamos en Lowey y como llevo 4 años me regalan 100 gigas? Sí. Pues claro que soy. Pasa. Vente ya y disfruta de la tarifa con el mejor precio de Lowey. Simple. Corre a Lowey.es o llama al 1456. Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protoscrianza. Para llegar a algo único. No existe un camino fácil. Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Rivera del Duero. Creado para emocionarte. Tu hogar. ¿Dónde está todo lo que vale la pena proteger? Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma. Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa. O también alguna zona dentro. Lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa. Y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45. Invertir. ¿No es solo para la élite? En The Hero puedes invertir sin comisión. En acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. The Hero introduce el cero en las bolsas principales. The Hero. Financial power to you. Empieza a invertir hoy en TheGiro.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado. 10.272.000 euros. Es lo que pagarás en impuestos por cada décimo premiado si te toca el gordo. Con los impuestos, ganar la lotería suena diferente. Descarga La Guinda, la app con la que aseguras tus décimos y te devuelven los impuestos del premio. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. La Guinda es una corredoría de seguros. Más información en laguinda.app. Aprovecha en Carrefour. Carrefour Market y Carrefour.es. Es el 20% de descuento en todos los vinos, cabas y espumosos hasta el 13 de diciembre. Descuento en cupón gajeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor. Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y Whatsapps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra. El amigo que nunca falta a la cita. Algo que nos ilusiona a todos en Navidad es que también es el momento de disfrutar de las cosas más ricas. Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes compartir el sabor de lo mejor de la Navidad con los tuyos y con los productos más especiales, su selección gourmet, los mejores frescos. Fernando, creo que es el momento de dejar los temas de la herencia bien atados. Sí, porque con todos los impuestos que hay, igual es mejor que les donemos ya todo a nuestros hijos. Pues llamamos a Legalitas. Sus abogados nos ayudarán a tomar la mejor decisión. Y lo podemos pagar mes a mes. Adelántate a los problemas, acte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900-100-661, ahorrate un mes el primer año. Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC. Esta semana en día, los canelones de marisco día al punto con un 33% de descuento por solo 1,99. Días con un sabor especial. Llega el mejor día de la semana y tú, si varita, estás sin protoscrianza, ¿eh? Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Son 18 a las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias y hoy vamos a ver cómo hacemos lo de hoy. Primero, tengo que contar a los oyentes, todavía no estamos en tiempo de ínsula, pero como si estuviéramos. Entonces, de un momento a otro serán expulsados de esta mesa los que no sois de la ínsula. Me refiero a Amón, a La Torre, a Ignacio Varela y a Nacho Cardero, que como está en Málaga, será expulsado el primero por no estar presente aquí en esta mesa. Entonces, hacedos a la idea de que en algún momento yo os haré una indicación y os tendréis que marchar. No va a estar Edu Madina hoy con nosotros. Hola, Borja Semper. Buenos días. Muy buenos días. No va a estar Edu porque Borja no quería sentirse eclipsado por la presencia de Edu en una mañana como esta. Y entonces le has hecho enfermar al pobre Edu. Sí, porque estoy un poco celoso también. ¿Celoso de qué? Pues porque tu invitado de hoy en su libro le menciona a él y no a mí. Y estoy un poco picado. ¿Ah, sí? Que no venga Edu. Pues empezamos mal entonces la conversación. Vamos a empezar poniéndonos los puntos sobre las ideas. Bueno, el invitado, enviamos un saludo a Edu Madina, que es verdad que está malito y que hubiera estado encantado de recibir hoy en la ínsula, porque esto es como si fuera la ínsula, ¿no? Y ha venido hoy a visitar la ínsula Mariano Rajoy, que es autor de libros, autor de éxito porque vende una barbaridad. El último que ha publicado se llama Política para adultos. El señor Rajoy, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, por ejemplo? He encantado de estar aquí y anuncio que empiezo a escribir otro libro en el que saldrá Borja Semper y además en un papel muy destacado. Es lo justo. ¿Destacado para bien o para alguna crítica? Para bien, para bien, para bien. No, no, no. Yo ya no critico. No le puedo hacer algún comentario. Será Semper, porque en el libro critica usted bastante. Bueno, se lo tienen merecido, si hay alguno criticado. Critica usted a Pablo Iglesias, a Albert Rivera, un poco menos que a Pablo, pero también algo. Sí, pero poco. A Vox. Sí, también. Si quieres vamos repasando las críticas que realiza. ¿Pero qué dice de Madina en el libro? No, dice una cosa. ¿Tú que te has sentido tan herido? No, dice... No, si el contenido está bien. Es el hecho de que le mencione a él y no a mí. Este es el tema. El contenido está bien porque recuerda un episodio, Rajoy, durante la campaña de las elecciones autonómicas en Madrid, en la que se hizo cierta ostentación de unas amenazas o supuestas amenazas a determinados políticos. El señor Amaroto, la ministra Amaroto, con la navaja y todo lo que dice. Y el autor del libro, aquí presente, recuerda cómo Eduardo fue interpelado por esto y él vino a decir algo muy elegante. Decía yo, yo no soy de esa cultura política. Bueno, esto era un caso de infantilismo evidente, ¿no? Por eso digo lo de política para adultos. Y de hacer algo que hasta ese momento yo creo que no se había hecho nunca, que es difundir públicamente la existencia de amenazas, porque además de lo de la navaja, acordaros que fue lo de las cartas que ya había con balas, que había recibido iglesias, que había recibido el ministro Marlaska, que hasta ese momento aquí estuvimos intentando hacer memorias y en alguna otra ocasión se habían difundido ese tipo de amenazas, más aún en una campaña electoral. La verdad es que no había nadie, nunca. Y ha habido, y muchas, que yo he sido ministro del interior, lo que pasa es que es, pues nada, llamar la atención, dar espectáculo, es decir, el show. Y vi las declaraciones de Madina y me parecieron muy simpáticas y muy razonables, porque despachaba en cuatro letras toda esta película. Yo soy de otra cultura política, pues está muy bien. Bueno, presidente, usted dice en el libro que no le gustaría parecer un nostálgico incorregible, porque habla de las cosas que ve ahora en la vida política que no le gustan o que creen que han empeorado. No le gustaría parecer como un nostálgico incorregible, pero la verdad es que un poco sí lo parece, porque le parece que era mejor cuando había bipartidismo casi perfecto en España, cuando los debates parlamentarios de antes tenían más altura, más nivel, cuando no había primarias en los partidos políticos, cuando no estaban las redes sociales para complicarnos a todos la existencia. ¿Todo era mejor antes, presidente? No, no, eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, no es cierto, al menos no es cierto siempre, ¿no? Pero yo lo que digo es que hay cosas que sin duda alguna han ido a mejor y otras que no han ido a mejor. Yo defiendo efectivamente el bipartidismo. El libro fundamentalmente defiende las democracias liberales y está en contra de los populismos, que no es un fenómeno exclusivamente español, porque lo tenemos en otros muchos países, y además muy cercanos a nosotros, en la práctica totalidad de los países de la Unión Europea. Y ahí defiendo simplemente la democracia, el tomarse las cosas en serio, el tomarse en serio a la gente, y luego te puedes equivocar, ¿no? Pero la idea es sí a la democracia, no al populismo. Bueno, como ejemplos de populismo mencionó usted, Vox. Vox dice que es nacional populismo. Lo dicen ellos. ¿Y usted qué dice de Vox? ¿Usted cómo ve a Vox? ¿Dónde lo ubica? Yo creo que en el libro hago dos referencias muy claras. Uno, al tratamiento del tema de la inmigración. Bueno, esto de la inmigración no se puede despachar con un discurso demagógico. Este es uno de los retos más importantes a los que se va, y ya nos estamos enfrentando en la Unión Europea, porque, claro, nosotros tenemos un continente abajo que va hacia los 2.000 millones de habitantes, y como decía uno de los héroes de la independencia argelina, que, claro, los europeos no se crean que el hecho de que estén rodeados arriba por campos de golf y abajo por chabolas no va a tener ninguna consecuencia. Ese es un tema que está ahí, hay que abordarlo, y no se puede despachar con cuatro discursos demagógicos. Y luego el planteamiento, también lo cito en el libro, que se hace de Europa. No creo que haya ningún elector normal que pueda compartir lo que han dicho estos líderes de Vox sobre todo el tema de la Unión Europea. Y últimamente el famoso asunto de las vacunas. A estas alturas de la vida, cuando todos los países del mundo recomiendan a la gente vacunarse, todas las instituciones y todos los médicos que hay por ahí, que vengan unos a decir que no hay que vacunarse, pues me parece un chiste de bastante mal gusto. Es populismo puro y es hacer daño a la gente. Eso es lo que digo, fundamentalmente. Todo lo demás. Hoy han estado con Lepe, en Kaczynski, Orban, bueno, muy bien. Esto es nacionalpopulismo. Y aquí atribuye usted, porque en el libro ahí entra poco, aquí atribuye el crecimiento tan notable que ha tenido el nacionalpopulismo, o sea Vox, en la sociedad española en los últimos años. Es que en el 2018 no tenía ni un solo diputado, y hoy tiene 52, y la encuesta de ayer del Confidencial decía que si hubiera elecciones sacarían 64. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuáles son los motivos de que haya arraigado tanto el populismo entre los electorados? Bueno, yo creo que lo que hay es un proceso de polarización muy grande en la sociedad española y en otras muchas sociedades, y entonces el extremismo habitualmente llama al extremismo, ¿no? Bueno, aquí, en otros lugares, influyeron otras cosas, pero al socaire de la crisis económica que hubo, que fue durísima, con muchas pérdidas de empleo, con salarios más bajos, pues apareció Podemos con unas políticas absolutamente radicales y extremistas. Ciudadanos no era un partido extremista, era algo parecido a un partido liberal, pero también estuvo muy contagiado del populismo, y entonces cuando hay extremismos por un lado, pues automáticamente surgen los extremismos por el otro. Yo, desde luego, cuando estaba Vos tenía cero diputados, es decir, las últimas elecciones a las que nos presentamos, pues Vos tenía cero todavía, tenía Ciudadanos 30 o 32. Y el gran problema que ha habido en España en los últimos años, que es donde ha cambiado todo, fue esto que llaman el gobierno Frankenstein, ¿no? Se han dicho muchas cosas sobre esto, yo me presenté a las elecciones y tenía 170 escaños en 2016, que eran los del PP, más Coalición Canaria, más los 32 de Ciudadanos, y 180 en contra. Pues bueno, el PSOE se abstuvo, porque no quiso hacer el gobierno Frankenstein, y pudimos gobernar. Llega Sánchez al liderazgo del PSOE, y hizo el gobierno Frankenstein. Entonces, pues se ha hecho un gobierno que imposibilita o dificulta mucho los consensos, los acuerdos, y que las posiciones templadas, pues puedan hacerse cargo de la gobernación. Y hoy hay un gobierno, pues apoyado en oleadas de grupos, que están todos los días discutiendo, cambiando cromos, y así es muy difícil posiciones de consenso, ¿no? Que es lo que yo creo que necesitaba España en estos momentos. Pero esto es una novedad de ahora, porque usted diagnostica en el libro que lo nuevo de este tiempo es la llegada de Sánchez al gobierno y la ruptura de los consensos más tradicionales. Pero cuando llegó Zapatero al gobierno, y usted estaba de líder de la oposición, tampoco había mucho consenso entre ustedes, ¿no? Sí. En mi opinión, el tema peor de Zapatero, había menos consenso que en otros años, pero lo había. De hecho, hasta incluso reformamos la Constitución por consenso, Zapatero y yo, en muy poco tiempo, que era para todos los temas del pacto fiscal, y el control del gasto público y de la deuda pública. Zapatero cometió, en mi opinión, un error en el tema territorial. Fue el Estatuto de Cataluña, porque hasta entonces todas las decisiones sobre temas territoriales habían sido por consenso. Es verdad que hubo aquel problema de Andalucía ya hace muchos años, pero yo recuerdo, y además mi interlocutor era José María Venegas, entonces, pues pactar, nada menos lo que se llamaban los pactos autonómicos, que era la reforma de 10 Estatutos de Autonomía. Es decir, en los grandes temas había un acuerdo, que es lo normal, lo civilizado, lo que ocurre en cualquier país, pero es que ahora no hay un acuerdo en nada, pero es que es muy difícil, claro, con un gobierno sostenido por Bildu o sostenido por partidos, que lo que quieren es que España deje de existir y que la soberanía nacional se fraccione y, por tanto, no exista tampoco, pues es dificilísimo. Y este es el gran problema que hay en España en este momento, la ruptura de los consensos. Pero en mi época, que ya era una época complicada, pues llegamos, entre otras cosas, la aplicación del 155 se hizo por consenso. Y teníamos mayoría. Pero yo creo que la defensa de España no la puede hacer un partido en solitario, por mucha mayoría que tenga. Y conseguimos que nos apoyaran ciudadanos el propio PSOE. Hubo operaciones, el proceso de sucesión en la corona, pues se hizo en un periquete sin algaradas y también por consenso, ¿no? Bueno, yo creo que en los grandes temas, los grandes partidos tienen que entenderse, pero cuando uno se ha ido al monte, pues al otro lo pone en una situación imposible. En el libro, está bien porque usted se hace algunas preguntas que cualquiera le haríamos si tuviéramos ocasión de conversar con usted y se las responde, por ejemplo. A usted se le reprocha, desde un sector de la vida pública española, que habiendo tenido la posibilidad, habiendo estado en su mano, cambiar la ley orgánica del Poder Judicial para volver a la elección directa por parte de los jueces, de una parte notable de los vocales del Consejo, no lo hiciera. Lo llevaban ustedes en el programa electoral, ganaron las elecciones, tenían mayoría más que suficiente para hacer lo que les pareciera oportuno, para reformar esa ley, y sin embargo usted no quiso modificar la manera de elegir los vocales. Sí, se me puede reprochar eso, efectivamente, y muchas más cosas, que algunas se refiere el propio libro. Mire, una de las... Esto no va a ser fácil de explicar, pero una de las obligaciones de un gobernante es lo que yo llamo en el libro la contención. Es decir, el hecho de que tú tengas mayoría no te faculta para usar esa mayoría y hacer lo que te dé la gana. Y yo, eso del Poder Judicial, que efectivamente todos estos líos vienen porque en el año 1985 el PSOE se cargó el modelo aquel unilateralmente. Todo lo que en reglas de juego se hace unilateralmente acaba generando problemas. Lo que se hace de acuerdo, puede durar ahí tiempo inmemorial. ¿Yo por qué lo hice? Esto fue en el... Era la renovación del Consejo General del Poder Judicial y lo hice porque tenía una interlo... No lo hice porque tenía una interlocución muy buena con el entonces líder del PSOE, el señor Rubalcaba. Y él dijo, la situación es esta, tenéis tantos votos, podemos llegar a un acuerdo y llegamos a un acuerdo en 15 días. Y dije yo, ¿qué es mejor? Llegar a un acuerdo en 15 días, crear un gobierno del Consejo del Poder Judicial, aunque sea con la norma que estaba en vigor, o cambiar la norma, generar un follón de mil demonios, tener todo ahí empantanado. Y sinceramente, me pareció que entre las dos opciones era mejor la de actuar con una cierta contención institucional. Y sigue pensando que fue una buena decisión, porque... Fue una buena decisión en aquel momento, porque si no, lo que hubiéramos tenido era un lío monumental, por mayoría absoluta, cambiar otra vez la norma, luego con la nueva norma no podríamos elegirlos, porque sí que necesitábamos los tres quintos y el apoyo del PSOE. Fue una buena decisión en aquel momento, lo cual no quiere decir que a mí como solución final me satisfaga. Yo creo que el sistema aquel que se hizo después de la Constitución, que nunca se llegó a aplicar, luego se cambió con aquella famosa enmienda a Bandrés, sinceramente creo que era mejor. Pero bueno, en fin, tampoco es el tema decisivo para la historia de España. Bueno, la elección de los vocales del Poder Judicial, al final el no haber cambiado la norma, ha perpetuado esto del intercambio de cromos entre el PP y el PSOE, ¿no? El señor Sánchez ahora está negociando con Pablo Casado cuántos sillones para cada uno, en qué nombre sentamos en esos sillones. Pero el intercambio de cromos es inevitable. De hecho, hay ocho personas que entran al Consejo por jurista de reconocido prestigio, y es la propia Constitución la que dice que lo eligen. Me parece que es la mitad del Congreso, la mitad del Senado. En cualquier caso son dirigentes políticos. El problema no es el cambio de cromos, el problema es cómo sea el cromo, ¿no? Es decir, si entre todos somos capaces, en fin, de generar una cultura de acuerdo en estos temas. Y luego, bueno, el tema de los jueces, claro, es la gran discusión. Yo es que soy hijo de juez, y entonces yo tengo bastante mejor opinión de los jueces, sea cual sea su ideología, que la tienen, porque todo el mundo la tiene, es que es inevitable, ¿no? Pero, en fin, creo que hay problemas más importantes en España. Hablo bastante de los jueces ahí también. Por ejemplo, la acusación popular, creo que debe suprimirse. No existe en ningún país de Europa, solamente en España. Entonces, yo, por ejemplo, he ido en dos ocasiones a declarar a Audiencia Nacional, y allí tengo a tres acusaciones populares del PSOE. Una de Izquierda Unida, otra del Boye, que es este que está tal, haciendo, todo es un mundo de inquisitorial, y dices, oiga, es que esto no existe por ahí. Es decir, eso sí que es una reforma que había que hacer. Y, además, el anterior ministro de Justicia tenía un proyecto donde quitaba la acusación popular. Lo que no sé es qué le ha ocurrido. Pero, en todas partes, ¿quién acusa? El fiscal, que es su función, y la acusación particular, el que se ve directamente perjudicado. Pero es que aquí, todos podemos apuntarnos a cualquier juicio, a retrasar el juicio, a pedir pruebas, a pedir documentos. Esto, este sí que es un tema serio. Pero siempre la pregunta al final es la misma, y ¿por qué no lo hicieron ustedes cuando han tenido este mayoría absoluta en el Congreso? Bueno, pues que desgraciadamente no hemos podido hacer todas las cosas que nos hubiera gustado hacer. Además, fíjate, se acababa el mundo, lo hubiéramos dejado todo perfecto. Claro, en aquella época teníamos algunas otras prioridades. La más importante, en mi opinión, era la situación de la economía española, y hacer las reformas. Bueno, y hay cosas que evidentemente, pues, pudimos haber hecho y no hicimos. Antes de que empezáramos a hablar con usted, estábamos aquí comentando el caso del Colegio de Canet de Mar, de la familia que ha denunciado que se siente hostigada, estigmatizada por el entorno en el que, por otros padres, otras familias, o por el colegio, por haber reclamado que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en Cataluña. Lo del 25% en español, el 75% en catalán. Mientras usted estuvo en el gobierno, hubo algunos intentos de modificar esto que se llama la inmersión lingüística en Cataluña, ¿no? O sea, conseguir que los padres pudieran elegir la lengua vehicular para sus hijos en la escuela. ¿Por qué tampoco llegó a puerto ninguno de aquellos proyectos? Vamos a ver, es, porque es muy difícil. Es decir, gobernar no es fácil, muchas veces se aprueban leyes, como este caso, y hay gente que las incumple de una manera notoria, ¿no? Yo pienso una cosa, es decir, un gobierno, un Estado, uno de sus temas y obligaciones más importantes, y no es fácil, es hacer que se cumpla la ley, porque la ley es lo más importante de una democracia, ¿no? Esas cosas que decían allí, la democracia, está pensando en la ley, no, no, es que sin ley no hay democracia ni hay nada, ¿no? Cuando se aplicó el 155, que, bueno, hubo sus opiniones, como es natural, lo más importante de la aplicación del 155 fue que la gente se enteró de que la democracia española tenía instrumentos para defenderla, y que los usaba. Y entonces, ahora dicen, no, ahora ya no declaran la independencia porque estamos pactando con ellos, no, porque no quieren que les pase lo que les ha pasado otra vez. En este caso, me temo que al final, cuando alguien incumple una sentencia del Tribunal Supremo, y además hace propaganda a favor de que incumple, lo procedente es la actuación de la Fiscalía, porque es el único procedimiento, si vamos a esperar que lo hagan voluntariamente, pues estaremos en una situación muy clara de perder el tiempo. Sí, mis contretulios tendrán también Semper, que es el anfitrión aquí en la insula, tendrá ocasión de plantearle preguntas. Yo quiero plantearle una que tiene que ver con la actualidad, porque el lunes que viene acude usted a la Comisión del Congreso de los Diputados, Comisión de Investigación de la Kitchen. La señora Cospedal ayer dijo que no respondía a las preguntas, alegando su derecho de defensa. ¿Usted tiene intención de responder el lunes a lo que se le pregunte? Sí, sí, yo voy a responder a lo que se me pregunte. Pero tengo que decir que la señora Cospedal ejerció un derecho constitucional, y si ella consideró que no debía responder, hizo muy bien. Yo voy a responder, porque no tengo ningún problema en responder. Le van a preguntar, seguro, los diputados el próximo lunes, por algo que dijo el comisario Villarejo en su última comparecencia, que fue que en una reunión que tiene Villarejo con Cospedal en la sede del PP, aparece usted de repente para saludar, que le interpreta que era una manera que tenía usted de hacer saber al comisario que usted estaba al tanto de lo que se estaba hablando en esa conversación. Bueno, sí, realmente dijo eso, que no me conocía, que se había reunido cuatro veces, que había, teníamos unos intermediarios e interlocutores, que cita a varios de formas diversas. Yo, lo único cierto es que yo no he visto a ese señor en mi vida. Esa es la única verdad, ¿no? Y naturalmente lo voy a decir, en mi vida. ¿Tenía usted un teléfono para enviarle mensajes al comisario? Absolutamente falso. ¿Al comisario? Absolutamente falso. ¿Y sabía algo del comisario Villarejo en aquel momento? Pues, francamente, es que yo no sé cuándo supe de su existencia, pero claro, yo he sido ministro del Interior, desde luego, siendo ministro del Interior, ni la más remota idea. Y luego en el gobierno, pues, supongo que un determinado momento debía enterarme de que existía, ¿no? Igual que luego he visto los nombres de todos los demás, pero, yo cuando era ministro del Interior, que ya fue hace más de 20 años, pues, yo despachaba con dos personas, aparte con los cargos políticos, que era el comisario general de información de la Guardia Civil y el de la policía. ¿Por qué? Porque eran momentos duros en la lucha contra ETA y era, me ocupaba una parte importante de mi trabajo como ministro, y era con los que despachaba, yo con el resto no despachaba, pues, supongo que me pasaría a mí y a cualquiera, ¿no? ¿Y estaba usted al tanto de la existencia de una operación policial para conseguir material que pudiera tener Bárcenas en su domicilio? Esto que se llama la operación Kitsch, ¿no? En absoluto. Nunca conocí que existiera esa operación. En fin, no voy a elucubrar porque está precisamente su judice, pero tengo muy serias dudas de qué realmente es lo que pasó ahí. Pero yo, desde luego, en absoluto era conocedor de eso. La primera vez que vi una cosa que me llamó la atención, que recuerdo que llamó al ministro, fue cuando llegó a casa de Bárcenas un cura que no era cura. Y que se montó un espectáculo, lo vi en la prensa, me lo dijo en ese quince, y dije, oye, ¿esto qué es? Y creo recordar que no lo sabía. ¿El ministro? No. Entonces, yo lo vi o me lo contó alguien y me pareció una cosa absolutamente rocambolesca porque a mí me dijo, luego no era un cura. Bueno, bien. ¿Y nunca llegó a saber el cura quién lo había enviado? nunca. No tengo ni la más remota idea, vamos. O sea, y además le dije, pues, infórmame de esto, nunca me informó porque supongo que no se habrá enterado de nada. La verdad era un episodio bastante notable. Bueno, si mis contratulios quieren participar en la conversación, Sem, pero si quieres tú plantear alguna consideración al presidente Rajoy. Yo como anfitrión o coanfitrión estaba dando, permitiendo que intervieran. Le veo a Rafa que está ahí con, casi comiéndose el micrófono. Pues venga, Rafa. Venga, venga. Bueno, usted ha tomado bastante distancia respecto a las cosas de Génova, ¿no? O sea, no se suele meter en la política ni en cómo lo hacen ni lo dejan. Lo que pasa es que a veces Génova es la que no toma distancia con usted. Se lo digo porque ahora, por ejemplo, para justificar sus actuales trifulcas con Ayuso, pues a veces dicen, bueno, es que es igual a lo que le pasó a don Mariano con Esperanza Aguirre y tal. Son cosas muy... Quería preguntarle si es algo comparable, ¿no? Esto que está viviendo y también si cree que están tratando los actuales dirigentes del PP bien su legado. Bueno, esto es muy complejo. Es decir, vamos a ver, yo efectivamente cuando dejé la política tras la moción de censura, bueno, se convocó un congreso y yo lo único que dije, además que me parece lo razonable, es que después de haber estado 40 años en política no voy a seguir ahí poniendo chinas en el camino de nadie y no lo voy a hacer, ¿no? Bueno, esto que dice usted de Aguirre tal, los partidos pues no son perfectos ni mucho menos, dicho con otras palabras son bastante imperfectos y entonces, bueno, ahí convive mucha gente distinta, hombre, te unen los principios básicos y fundamentales, pues la unidad de España, la soberanía nacional, bueno, unas cuantas cosas, pero luego todos tienen forma diferente de ver la vida, bueno, y lo que hay que hacer pues es intentar, en fin, oye, pues que haya una cierta paz y una cierta tranquilidad, yo no estoy metido en ese asunto, ni tengo por qué estar, ni procede que lo esté, pero lo único que puedo decir es que creo que esto se resolverá más pronto que rápido, vamos, y desde luego lo deseo fervientemente, pero no es mi papel ni darle instrucciones a nadie y decir lo que tienen que hacer ni lo que tienen que hacer, mi papel es desear que esto se arregle y que no estemos en lo importante. Porque usted llega a entender cuál es el conflicto que existe entre... ¿Eh? Si llega usted a entender cuál es el conflicto, o sea, cuál es el motivo de enfrentamiento entre Casado y Ayuso, porque si piensan lo mismo o tienen la misma posición. no, esto qué quiere que le diga. Es lo que usted piense. Es que nos preguntábamos aquí el día que se presentó el libro, el día siguiente cuando hablábamos de la presentación del libro que fueron Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso, lo de la foto y no sé qué, nos preguntábamos ¿con cuál de los dos tendrá usted una relación más frecuente? ¿Con Ayuso o con Casado? Bueno, si alguno de los dos le llama para consultarle o preguntarle o comentarle cosas, ¿no? Bueno, claro, yo los conozco a los dos y bastante, porque fueron, en la época que yo era presidente del partido, Casado era vicesecretario de comunicación y una de las personas que estaba en su equipo era Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y bueno, pues es gente que trabajó bien, le dedicaban muchas horas, pero muchas, ¿eh? Es decir, hizo, hicieron una buena labor, luego tuvo lugar el Congreso, en fin, ganaron, Casado propuso a Isabel Díaz Ayuso, ella tiene mucho mérito porque vivió una situación muy compleja con toda la pandemia, tomó decisiones arriesgadas, le salió bien y luego la gente le ha apoyado masivamente, ¿no? con lo cual pues se merece un respeto porque se lo ha ganado y Casado también porque se lo ha ganado, entonces a partir de ahí pues yo estoy convencido y que tratándose de, en fin, gente inteligente y quiere que al partido le vaya bien, pues este asunto pues se lo ha despachado próximamente. Señor Rajoy, una pregunta y a ver si le llevo a la autocrítica, ¿qué hubiera rectificado si pudiera de la forma de salirse de sus responsabilidades como presidente de gobierno? ¿Ha pensado alguna vez si fue buena idea o no haber podido delegar en otra persona para evitar que se hubiera producido la llegada de Pedro Sánchez de lo que ocurrió tan convulsamente en aquellos días? ¿Qué perspectiva tiene? ¿Qué hubiera cambiado? Vamos a ver, esto de la autocrítica no es fácil porque, claro, es que me han criticado tanto que si encima me tengo que criticar yo a mí mismo, pues, coño, es que al final no me queda nada, ¿no? Vamos a ver, yo tal como vi las cosas, evidentemente yo lo que quería era que la moción no saliera y que el Partido Popular siguiera al frente del gobierno porque además llevábamos un buen ritmo, ¿no? Había una cierta estabilidad, acabamos de aprobar los presupuestos, estaban creando más de 500.000 puestos de trabajo al año, yo creo que hubiera sido bueno que el Partido Popular siguiera en el gobierno pero las cosas son como son. ¿Yo qué hubiera cambiado? Bueno, yo lo que sí le puedo decir es que estudiamos todas las posibilidades, es decir, yo no me caracterizo por decidir primero y pensar después, algo muy habitual hoy en España, ¿no? Yo intento ver las cosas, lo que es bueno, la moción de censura no la podíamos parar, hombre, podíamos, si lo intuyes que la van a poner antes, disuelves la cámara, pero también parece un juego un poco chapucero, ¿no? Entonces, ni mi moción, ni mi retirada hubiera arreglado absolutamente nada porque había 180, ni tenía mucho sentido hacer eso, claro, Pedro Sánchez dijo aquello, no, si se retira Rajoy, yo retiro la moción de censura, bueno, eso es jugada, en fin, de gente poco formal absolutamente increíble, me retiro yo y sigue adelante con la moción de censura porque tenía más ganas de ser presidente del gobierno que sabe Dios de qué, ¿no? Por tanto, yo creo que en lo sustancial, luego ya si entramos en temas menores, creo que en lo sustancial se hizo lo que había que hacer, pero al final, a mí me gusta ir a la mayor y la mayor era lo que les decía antes, 170, que eran Ciudadanos, PP y Coalición Canaria, estaban en un sitio y 180 en el otro, lo que pasa es que ahí lo que importaba era lo que dijera el PSOE, el PSOE en un determinado momento dijo, no hay gobierno Frankenstein, que gobierne el PP, fue la primera vez desde 1977 que se dejó gobernar al que tenía más votos, es decir, que uno de los dos grandes partidos se abstuvo, eso era importante, probablemente en el año 15 hubiera sido mejor una coalición, igual que se hizo en Alemania, hubiera sido mejor porque, bueno, y nos hubiéramos evitado, entre otras cosas, pues este gobierno que tenemos ahora, con los socios fundamentalmente, que tenemos ahora, lo que pasa es que yo lo propuse y pues no tuve éxito como he sabido. ¿Quién sigue? Varela, venga. Bueno, como estamos en tiempo de insula, pues habrá que poner el pulso ahora al asunto, ¿no? Bueno, me acuso de no haber leído el libro Empezar este fin de semana, se los que... Eso es importante. Pero, pero cuando vi el título Política para adultos, lo primero que me planteé fue Más que Política para adultos, ¿cuándo desapareció de España la política de adultos? Y luego le quería hacer una pregunta enlazando con lo que le preguntaba Robben Amón. Si usted hubiera podido completar su mandato, probablemente le hubiera pillado la pandemia en la presidencia del gobierno. Entonces, recapitulando, ¿qué habría hecho usted en la gestión de la pandemia distinto de lo que ha hecho este gobierno? Bueno, vamos a ver. Eso, primero, gestionar una pandemia de estas características, vamos a poner las cosas en su sitio, esto es muy difícil, esto no tiene ninguna gracia y hay que ver lo que están haciendo otros países, fíjese, un país con la solera, la tradición y la historia del Reino Unido, el espectáculo que está dando. Esto es ciertamente difícil. Bueno, ¿qué hubiera, qué cosas he hecho yo de menos? En primer lugar, yo hubiera hecho todo lo que estuviera en mis manos para llegar a un consenso con el principal partido de la oposición, lo que hice cuando fue la aplicación del 155, oiga, porque esto, esto de la pandemia no es ningún chiste, entonces ya tener polémicas con la pandemia, pues no tal. Segundo, yo hubiera intentado que hubiera una política nacional de verdad, esto de que aquí en una comunidad autónoma puedas entrar en un restaurante y en otra no, esto es de difícil comprensión y además creo que es muy negativo, porque aquí no hay fronteras, estamos en España, por tanto, eso era la segunda cosa que yo hubiera hecho. Y luego otra, con todos mis respetos, cuando nosotros aplicamos el artículo 155, que era muy difícil porque no había jurisprudencia, ni había doctrina, entonces ibas tomando decisiones, bueno, oye, aparte de conseguir un consenso con la oposición, nos estudiamos los temas, entonces no hubo ningún tribunal, ni el supremo, ni el constitucional, que se cargara ninguna de las leyes, decretos, etcétera, que el tribunal constitucional, que el gobierno del Partido Popular puso en marcha en aquel momento. y aquí, primero llega el constitucional y se carga el real decreto de alarma, luego se vuelve a cargar el segundo. Oiga, lo menos que hay que hacer es estudiarse un poco los temas, es decir, esto no es un problema de hacer los mejores tweets, que sin duda alguna es algo muy interesante, pero conviene en un tema de estas características que no llegue a los tribunales luego y te lo tumban. Entonces yo sinceramente creo que ha faltado pues pressing para que los juristas que hay en el gobierno que los hay, muchos hay un funcionariado muy capaz, pues que preparen bien los papeles para luego no estar en esta situación que es un poco bochornosa, francamente. Yo veo ahí esas tres cosas, lo demás es muy difícil, ¿qué quiere que le diga? El señor Casado sostiene, lo dijo en este programa ahí donde estaba usted mismo sentado, que España está técnicamente en quiebra en este momento debido a la situación económica. Usted que ha gobernado este país, que heredó una situación económica muy complicada y que sabe de la dificultad de los contextos en los que hay que tomar las decisiones, ¿usted comparte ese diagnóstico del señor Casado? España está en quiebra hoy, presidente. Vamos a ver, claro, como todas las afirmaciones que se resumen en una palabra, pues requieren de una cierta explicación. Vamos a ver, voy a ver si soy capaz de resumirlo. Aquí hay una diferencia muy importante entre esta crisis y la anterior y la diferencia es la actuación de Europa. Cuando nosotros llegamos en la anterior solo se hablaba de reduzca usted el déficit público y haga reformas, cosa a la que yo estoy de acuerdo, pero claro, con eso no llega. Y ahora nos hemos encontrado con que Europa primero te da dinero para el desempleo, después te da 70.000 millones a fondo perdido, el fondo de reconstrucción y lo más importante, el Banco Central Europeo compra deuda, los bonos, etcétera, eso es capital. El problema es que eso no va a durar toda la vida y entonces tener un déficit que yo creo que ahora está en el 8,5 por ahí es muy peligroso. Tomar decisiones de gasto que se convierten en estructurales es muy peligroso. Es decir, eso de que haya aumentado en cerca de 300.000 el empleo público en tres años a mí me da, me genera una cierta inquietud, ¿no? Y el problema es que la deuda pública ya debe estar, no sé, en el 120% por ahí y eso también es muy peligroso porque el Banco Central dentro de poco y como tengamos una inflación del 5%, va a empezar a decir, oiga, busque usted la vida en el mercado y por tanto estamos en una situación peligrosa y lo más peligroso es que la sensación es que no se gobierna pensando un poco en el medio plazo sino que se gobierna pensando en el día de mañana y eso pues a lo mejor no da muchos votos pero eso conviene hacerlo en medio plazo, ¿no? Y estas crisis pues se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan. Por tanto, y un, si me permite, hay otro asunto que me preocupa, es decir, bueno, la reforma estructural está muy bien pero hacer en una situación como esta no se puede ser un doctrinario. Nosotros tuvimos que nacionalizar la banca. A nadie se le ocurría, nadie en su sano juicio pensaba que el Partido Popular, un partido de derechas iba a nacionalizar la banca. Pues la nacionalizamos porque si no hubiera quebrado. Entonces, esto de cargarse la reforma laboral que es una cosa que ha funcionado, estos cambios que se hicieron en la ley de pensiones que era una cosa razonable, son un error. Entonces, ya me importa más o menos que estemos en quiebra tal, lo que me preocupa es la deriva por la que estamos transitando en estos momentos. Semper, la última. A mí me gustaría preguntarte, presidente, por el papel precisamente de los expresidentes. Pero te voy a preguntar por otra cosa. Digo el papel de los expresidentes porque leyendo el libro y ahora escuchándote, me vienen a la cabeza diferentes modelos que existen o actitudes de expresidentes. Algunos que les interesa mucho la política internacional y operan en ese juego, en ese terreno. Hay otros expresidentes a los que les gusta digamos sugerir a su partido todavía líneas o política que debe seguir. Hay otro modelo que puede ser el que representas tú, que te fuiste a tu puesto de trabajo y se sabe de ti por los libros que escribes y poco más en el espacio público. Pero no tenemos resuelto en mi opinión el estatuto, el estatus del expresidente en España. A diferencia de otros países donde los expresidentes cuando hablan hablan para ayudar, para colaborar, para contribuir. Pero me gustaría insistir ya que estamos en la ínsula de la gran coalición. Hablas en el libro al final, en el epílogo sobre todo porque te interesa mucho hablar del futuro y es algo que remarcas. Lo que sucedió en el 2015 lo acabas de decir. Cómo intento tu propuesta de gran coalición dices literalmente para despejar la polarización creciente. Mi pregunta es el futuro que abordamos no es más tranquilo que el pasado que dejamos. hay nubarrones en el futuro. ¿Tú crees que es imposible, materialmente imposible una hipotética gran coalición o acuerdos de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista? ¿Depende de los partidos así en general o de personas que pueden dirigir los partidos en este momento? Hombre, las personas son fundamentales. El mundo lo hacemos las personas, ¿no? cada uno en su ámbito de responsabilidad. Ahora, yo sinceramente hoy no lo veo. Es decir, yo tengo muy claro que el diseño que se ha hecho es intentar mantener un gobierno como el que hay para siempre. Es decir, es aquí el Partido Popular, aquí, en las próximas elecciones, hay que ver quién suma 176. Como la coalición que haya suma 176, tenemos otra vez lo mismo. pero vamos, lo tengo clarísimo. Ahora, ¿qué pasa dentro de 3, 4 o 5 años? Pues no lo sé, pero en este momento esta coalición se ha hecho para continuar ahí todo el tiempo que puedan y por tanto, pues como decía antes, veo muy difícil poder llegar a entendimientos en el corto plazo, lo cual es muy negativo. Por ejemplo, el tema de los fondos europeos, pues es increíble que Draghi, el valor de las personas, Draghi es un señor que lo han puesto ahí, no se ha presentado en ninguna elección, son las peculiaridades, yo conocía cuatro primeros ministros italianos y ninguno se presentó a nada, pero bueno, allí estaba. Pues Draghi, una persona, una persona, lo que es la competencia de una persona, ha logrado llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas y las hay muy diversas allí en Italia para el tema de los fondos, ha llegado a un acuerdo en el tema de la pandemia, bueno, nunca se sabe lo que puede ocurrir, ahora hoy en España, pues yo francamente lo veo muy difícil, es que es muy difícil con los socios que tiene el Partido Socialista. Presidente Rajoy, gracias por la visita, por el rato de conversación y ya sabe dónde estamos, hasta cuando usted quiera. A vosotros os deseo que tenáis un fin de semana estupendo, a Rafa, a Ignacio, a Semper, a Nacho Cardero hasta las 11, hasta las 11 que hay cultureta. Enseguida llegan las noticias de esta hora, ahora continuamos. Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina. Esta Navidad con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 40 y...